Buenas a todos, estamos aquí de nuevo con una nueva entrevista para el bichólogo y hoy tengo el gran placer de contar con Enrique Gonzalo él es el CEO de Hightrack ya me habéis oído hablar de Hightrack muchas veces en el blog porque es una herramienta que yo uso mucho, que me gusta mucho y vamos a hablar un poquito sobre productividad personal que es otro tema que también me interesa bastante y del que también pues tiendo a hablar por lo menos de cuando en cuando así en distintos posts en el blog Muy buenas, Quique, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas, Nacho, primero mil gracias por invitarme y por poder hacer esta entrevista aquí contigo Gracias a ti, que sigues un tipo ocupado y que ahora andáis ahí con un montón de cosas en Hightrack y bueno, que saquéis este ratito para compartir con nosotros un poco de tu sabiduría sobre productividad personal es un honor Un auténtico placer, Nacho Bueno, pues vamos a empezar hablando precisamente un poquito de eso de en qué consiste la productividad personal y por qué está tan de moda hoy en día porque últimamente se escucha por todos sitios el tema de mejorar la productividad y demás ¿En qué consiste todo este tema? Pues la verdad es que si tienes toda la razón nos encontramos en un mundo en el que cada día ser productivo es más difícil hay que gestionar montones de proyectos, tareas, recordatorios, eventos, fechas, límites Además tenemos varios dispositivos, móvil, ordenadores, el del trabajo, el de casa y además por si fuera poco encima colaboramos con un montón de personas con lo cual tenemos tantos proyectos que es un problema el gestionarnos de la manera correcta Al final millones de personas en el mundo están viviendo esto mismo que estamos sufriendo tú y yo a día de hoy que tenemos que hacer más pero en teoría con menos tiempo nos exigen resultados y cada vez es más difícil manejar la cantidad de información que tenemos y además apuntabas tú muy bien al principio porque hay que diferenciar el concepto de productividad que estamos escuchando normalmente en los medios, en las redes sociales del concepto de productividad personal El concepto de los medios cuando dicen productividad normalmente lo que quieren decir es hacer más con menos ya sea menos recursos o menos tiempo y nosotros cuando hablamos de productividad personal lo que hablamos es de hacer las cosas que hay que hacer en el momento en las que las tenemos que hacer y de la manera que las tenemos que hacer Es muy interesante esa apreciación que has hecho porque, bueno, supongo que ya hablaré un poquito más adelante se verá como muchas veces el problema no es tanto que no haya tiempo para hacer sino que repartimos muy mal ese tiempo y no damos el orden o las preferencias que tenemos que darle a determinadas tareas respecto a otras Pero bueno, no vamos a adelantar nada Cuéntanos un poquito qué tipo de beneficios nos puede aportar esto de un sistema de productividad personal porque, sí, sí, queda muy bonito en la teoría pero ¿en qué se traduce? ¿qué beneficios nos aportaría? Muchísimos, la verdad es que desde poder conciliar la vida personal con la vida profesional obtener más tiempo de calidad la satisfacción con el trabajo bien hecho o simplemente el gestionar el estrés de una manera muchísimo mejor saber que el estrés hay momentos en los que es positivo y que no nos desborde aunque, principalmente, si tuviera que destacar dos por encima de todos te diría que, por un lado, el poder retomar el control de tu vida diciendo un poco adiós a todas esas cosas que nos cargan tanto y, por otro lado, saber muy bien hacia dónde te diriges porque te ayuda a tener una perspectiva clara del futuro tanto a corto, medio como a largo plazo yo creo que una de las cosas más importantes es que cuando hablamos de la productividad personal lo que estamos hablando es de sentirse felices es decir, cuando tenemos menos estrés estamos más tranquilos sabemos gestionar nuestro día a día lo que hace la suma de todo eso es que nos sintamos mejor con nosotros mismos es un estado de felicidad Eso es muy importante hoy en día muchas veces no tenemos tiempo para ser felices pero bueno, estamos hablando de que es una productividad personal por tanto, no es algo que se base solamente en lo que podemos llamar las tareas diarias de nuestro trabajo sino que es también esta productividad personal es casi una filosofía de vida, una forma de vida háblanos un poquito sobre cómo puede afectar a otros ámbitos más allá del laboral que todos pensamos cuando hablamos en productividad ¿cómo puede afectarnos, por ejemplo, a un ámbito más personal? La gran diferencia entre los sistemas anteriores y la productividad personal es que en los anteriores se preocupan mucho fundamentalmente por el cómo solucionar el aquí y el ahora En la productividad personal al final se une el concepto de la visión lo que al final nos termina permitiendo focalizarnos en el momento actual y también en cómo nuestras acciones van a afectarnos a medio y largo plazo Al final, de lo que hablamos en la productividad personal es un viaje para conseguir esos objetivos que te propongas objetivos que dentro de la filosofía que pueden seguir cada una de las personas que nos están siguiendo ahora mismo en esta entrevista pueden ser tanto personales como profesionales por eso hablamos de un poco filosofía de vida porque no es solo ya para la vida profesional sino que también estamos hablando de nuestra vida personal Y yo creo que eso es importante tenerlo porque muchas veces cuando me metí un poquito a la productividad personal me gustaba mucho el tema de la visión es algo que nunca me había planteado y me pareció algo tan sencillo pero tan potente que una de las cosas que más tengo en mente cuando hablo de productividad y de hecho incido mucho en el blog en el tema de los objetivos y en el tema de tener una visión amplia no solo de aquí sino también hacia dónde te vas a dirigir y cómo te vas a dirigir Absolutamente eso es la clave cuando estamos normalmente en los talleres uno de los ejemplos que les pongo es imaginar que estamos en un barco que vamos a salir de viaje en barco y estamos en Cádiz por ejemplo y nos queremos dirigir hacia Nueva York el control es que ese barco vaya bien que de repente no empiece a filtrarse agua que se pueda hundir es nuestro día a día pero lo importante sobre todo es tener esa visión porque si yo giro uno o dos grados según salgo de Cádiz llegaré a cualquier otro sitio menos a Nueva York por eso es importante tener muy clara la visión de hacia dónde nos queremos dirigir además nos ayudará mucho también a poder tomar decisiones entre decir que sí a una tarea o decir que sí a otra tarea cuál de las dos es la que va más orientada a conseguir mis objetivos pues eso ya es una ayuda que podemos tener por eso la visión es tan importante es un propósito que nosotros tenemos para poder conseguir algo Totalmente de acuerdo contigo Bueno, mucha gente se preguntará bueno, sí, esto de la productividad personal ¿cómo se hace? ¿cuántas metodologías existen hoy en día? porque la verdad es que aunque hay algunas que suenan más que otras pero hay muchísimos métodos de estos de productividad personal y si nos podías hablar un poquito de cuáles son así los más conocidos y si realmente funcionan todos ellos o en qué medidas son aplicables a todos los ámbitos como estamos hablando una visión un poco más integral no solo a nivel laboral Bueno, como lo de la productividad es una moda hay muchísimos hay algunos más antiguos hay otros más modernos está GTD que es Getting Things Done de David Allen está CTD que es Tentudón de Leo Batuta Autofocus de Mark Foster la técnica Pomodoro creada por Francesco Siridio el método Kanban derivado del método JIT Just In Time de Toyota el método del cómico Jerry Sinfield de la serie al final todos tienen un público porque cada persona tiene una serie de necesidades de ser productiva completamente diferente a otras y cada uno tiene su público y por lo tanto tiene su utilidad dependiendo de cada persona pues es probable que un método le vaya mejor a una persona que a otra Y bueno de todos estos métodos ¿cuál es tu favorito? ¿cuál es el que tú usas? En mi caso yo el que más he utilizado el que utilizo a día de hoy y espero seguir utilizando en el futuro por mis necesidades ha sido GTD porque ha sido para mí un referente fue el que ayudó me ayudó a reorientar mi vida es decir yo hace pues ahora tengo 37 cuando tenía 28 29 años era director para Europa Medio Oriente y África de una empresa de biotecnología en la parte de productividad y en la parte de selección y fuera de lo bonito que pueda parecer ese título mi vida era un completo caos yo reportaba a cuatro jefes al director general de España al director de recursos humanos europeo al director de operaciones europeo y a la directora de selección a nivel mundial en Estados Unidos empezaba a trabajar cerca de las 6 5 o 6 de la mañana con conferencias con Japón luego mi vida mi día a día normal y terminaba a las 11 con conferencias con Estados Unidos todo ello ahora lo cuento con una sonrisa pero me pasó factura porque me pasaba viajando por aeropuertos reuniones perdía los fines de semana al final estaba completamente por mucho que trabajaba por mucho que echaba horas esto era como el Tetris pasaba una línea y de repente caía en 5 más yo decía esto no puede ser y me pasó factura a nivel personal empecé a sufrir algunas enfermedades empecé a engordar el estrés y yo decía pero si yo estoy trabajando digo si yo le pongo mucho esfuerzo hasta que un día José Miguel Bolívar amigo y trabajaba conmigo en ese momento y el autor del blog de GTD por excelencia en España que es Optima Infinito me recomendó el sistema me empezó a hablar de él y cómo él lo estaba utilizando y cómo le estaba sirviendo muchísimo para mejorar en su día a día poco a poco fui aprendiendo con este sistema y hasta el día de hoy sigue siendo mi sistema de referencia la verdad que a mí también personalmente es el que más me gusta he probado un poco la técnica con Pomodoro me parecía interesante pero a mí por ejemplo por temas de concentración eso de romper la concentración cada 25 minutos me mata ya prefiero tener momentos intensos de currar y luego tomarme descansos cuando lo necesite pero eso de los descansos lo he intentado varias veces y no he sido capaz sin embargo el GTD aunque también me cuesta llevarlo un poco así bien estoy implantándolo en mi día a día pero sí que le veo muchos más resultados y me ayuda un poquito más a organizar un poco la carga de trabajo a no agobiarme tanto y a ser bastante más selectivo con lo que tengo que hacer y lo que no continúa con ello Nacho yo te lo recomiendo porque al final una de las cosas que sucede con GTD es que hay que aprender a levantarse es un sistema que dentro de la potencia que tiene tienes que conseguir unificar todos sus hábitos y muchas veces cuesta un poco y nos caemos pues porque no nos sale o no lo hacemos bien y lo importante es volver a levantarse para seguir intentándolo porque al final lo que aporta es una maravilla yo la verdad que yo incluso estoy todavía en pleno proceso de implantación sí que noto muchos resultados ya y me siento mucho mejor y con mucho más control antes siempre se me iba olvidando todo y ahora ya siempre tengo todo mucho más organizado pero bueno cuéntanos un poquito cuáles son las bases de este GTD cuáles son los principios en los que se asienta esta metodología pues vamos GTD lo primero es explicar que es GTD es la abreviación para Getting Things Done que es un sistema para gestionar tu vida y tu trabajo y es el libro que con el mismo nombre escribió David Allen en el año 2000 2001 GTD se divide en dos grandes áreas por un lado lo que es la perspectiva esto que hemos hablado anteriormente de la visión que es saber a dónde vas y se trabaja desde seis niveles distintos que permiten cubrir con garantías tanto el corto como el medio y el largo plazo la segunda área en la que trabaja GTD es el área de control que es saber por dónde y cómo vas y sirve para mantener el control y hay que trabajar en cinco pasos distintos dentro de este área al final la potencia como te comentaba antes de GTD se cuenta en aprender y utilizar de manera conjunta todos los hábitos que propone y si lo haces el incremento de productividad personal que ofrece como sistema es absolutamente único Sí, la verdad es que es muy interesante y además que me resulta que lo que me llamó la atención a mí del GTD es que es algo que es tremendamente simple que es esta cosa que dices ¿cómo no se me habría ocurrido a mí? pero es muy potente luego no es sencillo de mantener ni de instalar pero es muy potente la base conceptual del tema es tan sencilla como potente me fascina eso del GTD lo es pero bueno el GTD se habla mucho de lo que son tareas y proyectos tareas más o menos sabemos todo lo que es pero bueno en el GTD el tema de proyectos puede que sea un poco confusión con el concepto que tenemos cuéntanos un poquito cuál es la diferencia entre los proyectos que tenemos nosotros tradicionalmente en mente y los proyectos en GTD es una muy buena pregunta muy muy buena pregunta Nacho porque de hecho en GTD los proyectos son lo que normalmente nosotros llamamos tareas en GTD al final cualquier resultado que conlleve más de una acción alcanzarlo es un proyecto y un proyecto a su vez está compuesto de tres elementos fundamentales un resultado que es lo que queremos conseguir siguientes acciones y acciones el resultado es lo que consigues cuando completas todas las acciones que lo forman y es esencial que esté expresado con un lenguaje productivo es decir que sea completamente claro que cualquier persona que le enseñemos esa frase entienda el resultado luego están las acciones y tenemos acciones y siguientes acciones las acciones que se pueden completar perdón inmediatamente son lo que se llaman siguientes acciones y las siguientes posteriores a esas son lo que se llaman acciones esto es como si pones en fila un dominó la primera ficha que puedes tirar es la siguiente acción y todas las que están colocadas detrás para llegar al resultado son acciones creo que mejor es casi ponerte el ejemplo de un proyecto personal que estoy ahora mismo con él mira yo estoy saliendo de una elección para jugar al fútbol quiero volver a jugar con mi equipo de fútbol y para eso una de las cosas importantes pues es que me vuelva a poner en forma en mi proyecto de GTD el resultado lo he definido como tres salidas a correr de seis kilómetros por semana hasta el 1 de diciembre mi siguiente acción ahora es cita pedida para realizar el estudio de pisada en podoactiva quiero mejorar mi pisada porque es uno de los problemas que estoy teniendo entonces esa es mi siguiente acción que puedo hacer porque es lo primero que tengo que hacer y lo puedo hacer desde ya y una acción por ejemplo es compradas las zapatillas de correr modelo X las que me recomienden luego después de poner mis plantillas así que cuando haya realizado todas las acciones que contiene este proyecto habré conseguido mi resultado de salir a correr tres veces por semana buen ejemplo muy ilustrativo bueno entonces por lo que veo no hace falta que sea un proyecto complejo sino que el GTD se pueda aplicar a casi cualquier proyecto tanto a nivel personal como a cualquier proyecto más grande como a nivel laboral cuéntanos cómo se puede lograr ese equilibrio entre organizar un pequeño proyecto de como tú dices de salir a correr un poco a algo más grande como pues un proyecto no sé a nivel laboral como puedes llevar tú a cabo continuamente en Hightrack ¿no? Mira desde luego que una de las cosas importantes de las aportaciones de David Allen es que al final al filtrar toda la literatura de organización y de eficiencia analiza qué hace y qué no hace la gente productiva y crea un método basado en hábitos productivos universales que como decías tú muy bien antes los puedo cumplir yo o los puede cumplir Tim Cook el CEO de Apple la diferencia está en que consigamos que absolutamente todo lo que envuelve nuestra vida todo lo que nos preocupa todo lo que queremos hacer o todo lo que tenemos que hacer lo tengamos bajo el sistema de GTD por eso al final habrá proyectos más grandes o proyectos más pequeños por ejemplo desde luego que no es lo mismo el proyecto que te decía ahora de salir a correr que otro proyecto que tengo que a su vez puede llevar dentro varios subproyectos como pueda ser lanzar la próxima campaña de marketing antes del 31 de diciembre de 2016 para Hytrack entonces lo bueno es que Hytrack lo puedes ampliar tanto para eso como para la parte personal yo también tengo proyectos personales como por ejemplo remodelar mi casa y ahí ya tengo preparado absolutamente todo lo que hay debajo bajo proyectos como bien decías tú antes el hecho de poder volcar toda la información y todas las cosas que tenemos pendientes de hacer sean importantes o no nos ayuda a estar mucho más tranquilos y que el sistema actúe que GTD al final de esos beneficios que estamos buscando bueno y nos estás hablando un poquito sobre cómo implementas tú este GTD pero por ejemplo un estudiante universitario cómo podría aplicar el GTD en su día a día de cara a aumentar su productividad personal en conseguir su objetivo de terminar la carrera con éxito sería muy presuntuoso perdón por mi parte pensar que en un par de minutos puedo decir cómo implementar GTD y más para un estudiante universitario que yo he pasado por ahí y sé lo que conlleva terminar una carrera lo que sí lo que sí es lanzar un reto creo que podemos lanzar un reto y además hablando un poco de justo lo que estábamos comentando ahora es que os atreváis a poner en práctica uno de los primeros hábitos de GTD que es el de recopilar y seguro que si os funciona luego profundizaréis más y pondréis más hábitos de los que trae GTD el hábito al final de recopilar lo que ayuda es a liberar la mente nuestro cerebro es como una especie de disco duro con una capacidad limitada y además no le gusta que le utilicemos para recordar esas pequeñas cosas de nuestro día a día ¿por qué? y además porque el cerebro está pensado para hacer otras cosas para decidir para crear eso es lo que a él le gusta ¿cuántas veces le ponemos pequeñas cosas como comprar las pilas del mando y cuántas veces nos ha pasado que al pasar por delante del estante en el supermercado de las pilas del mando no se ha molestado en recordárnoslo entonces tenemos que usar el cerebro para lo que hay que usarlo que es crear pensar decidir el reto que yo propongo es que cojamos un papel y un bolígrafo y dedicamos todo el tiempo que nos sea necesario a escribir todas las cosas grandes o pequeñas importantes o no que sean para esta semana o para dentro de un año que tenemos o que queremos hacer al final de este proceso que os puede llevar minutos os puede llevar horas cuando lo hayáis hecho veréis como aumenta la sensación de tranquilidad y tener las cosas bajo control porque lo que hemos hecho ha sido liberar a nuestro cerebro de la necesidad de estar pendiente de todo lo que tenemos pendiente así que yo os animo a por este reto de recopilar yo también os animo porque de hecho yo creo que es una de las cosas que más engancha al GTD cuando empiezas a recopilar y empiezas a tener esa sensación de que ya no se te olvida nada porque lo tienes apuntado sabes que está ahí y que si lo haces de forma sistemática puedes confiar en que vas a estar ahí a ir vaciando un poco la cabeza de cosas pendientes y es una sensación adictiva si es una cosa maravillosa bueno ya nos has hablado como lo aplicas un poco en tu día a día en tus propios proyectos pero que herramientas usas tú para aplicar el GTD aparte de de la metodología ya no tanto de la metodología en sí sino como las herramientas en sí si pues yo tengo una combinación de herramientas analógicas y digitales me gusta mucho tomar notas a mano entonces tengo una libreta que la tengo por aquí siempre cerquita y también utilizo post-it siempre muy cerca para capturar cualquier idea o recopilar cualquier cosa que pueda ir surgiendo luego además tengo la parte digital que me gustaría enseñarte pues la pantalla de mi móvil que como veis muy minimalista la pantalla de inicio y utilizo HiTrack que al final es la aplicación que nosotros hemos creado para poder trabajar con GTD esas son mis herramientas sobre todo la parte analógica más en un cuaderno en una agenda que llevo y la parte más digital con HiTrack yo soy también muy digital y de hecho casi todas mis pandejas de entrada que es un poco donde donde se recopilan todas esas ideas que vamos diciendo son casi todas digitales porque soy un desastre con el papel y los voy perdiendo siempre entonces el móvil es algo que siempre llevo encima y lo hago pero por ejemplo HiTrack también es mi herramienta fundamental ya que estamos hablando un poco de HiTrack y que tú tenemos la suerte de que eres el CEO de la compañía háblanos un poquito de ella que es HiTrack y que es lo que trabaja y que es lo que ofrece pues sí HiTrack nació de la necesidad como te comentaba al principio llevábamos mucho tiempo ayudando a las personas a ser más productivas en su vida personal y profesional a través de asesoramiento a través de talleres de cursos del trabajo que realizábamos en mi empresa en el día a día y veíamos además que los esfuerzos daban muy buenos resultados la gente aprendía buenos hábitos conseguía mejorar su rendimiento tenían más tiempo libre menos estrés y nos lo agradecían ¿qué sucedió? que nos dimos cuenta que más allá de nuestro círculo de acción había una gran necesidad no cubierta en cuanto a productividad habíamos estado probando software de organización como usuarios y como expertos y comprobamos que no había una aplicación que permitiera trabajar de la manera inteligente que necesitábamos hoy al final las aplicaciones que había o eran muy complicadas o carejían de esa seriedad productiva que nosotros estábamos buscando y demandando nadie había desarrollado una herramienta sencilla para gente normal que ayudara a organizarte y que también estuviera orientada a conseguir resultados y es que además nosotros mismos cuando nos preguntaban decíamos no sé qué recomendarte nosotros necesitábamos una herramienta para poder recomendar a las personas así que cuando nos dimos cuenta que había millones de personas de todo el mundo que podían tener potencialmente este mismo problema y esta misma necesidad nos dimos cuenta que podíamos ayudar también a poder mejorar su día a día y es por eso que fundamos Hightrack y así es como nació y bueno cuéntanos qué es lo que ofrece Hightrack esta herramienta de la que ya hemos comentado yo también hablo un poquillo de ella en el blog pero bueno nadie mejor que tú para explicarnos cómo funciona y cómo nos ayuda a crear nuestro propio sistema GTD pues mira Nacho normalmente la mayoría de las aplicaciones de productividad se basan solo en listas de tareas ahora hay unas cuantas que también añade un calendario Hightrack tiene esas dos cosas lo que sucede es que al final las clásicas listas y los calendarios que durante años nos han servido y nos han servido bien ya no son suficientes entonces es un poco lo que a nosotros con lo que comentábamos al principio necesitábamos algo más y eso ese algo más nosotros lo añadimos y son los tracks al final si las listas de tareas es donde organizas tus tareas tu día a día y el calendario es donde gestionas tu agenda los tracks es donde se da el trabajo inteligente lo que nosotros llamamos es el lugar en el que tú haces las cosas como tienes que hacerlas son espacios productivos donde combinamos tareas y eventos en vistas inteligentes dejamos a un lado el ruido de los detalles irrelevantes que hay en muchas aplicaciones y creamos un espacio sin distracciones solo con lo necesario para que te puedas visualizar centrar y terminar las cosas al día a día lo bueno que tienen los tracks es que tú no te tienes que adaptar a la herramienta es la primera vez que en productividad conseguimos que sea la herramienta las que se adapte a tus necesidades lo más importante que si quieres montar tu sistema de GPD con HITRACK también se puede hacer de hecho en Nacho os hemos preparado una guía rápida para que puedas compartirla con toda la gente que vea la entrevista toda la gente que lea el blog y así puedan tener un poquito más fácil la puesta en marcha de GPD si quieren hacerlo también con HITRACK pues muchísimas gracias un placer y bueno aparte aparte de la aplicación en sí de HITRACK ofrecéis algún tipo de formación online o presencial como esos talleres que has comentado sobre el tema de GPD y productividad personal si a día de hoy estamos trabajando con varias empresas también trabajamos a nivel personal con todas aquellas personas que necesitan poder mejorar en su día a día de hecho uno de los fundamentos de HITRACK es que no somos una sola aplicación sino que lo que somos es un ecosistema basado en tres pilares por un lado la aplicación de la que hemos hablado por el otro lado gadgets productivos que es algo que vamos a lanzar a partir de ahora que son herramientas productivas que se puedan utilizar en el día a día y el tercero de esos pilares es la formación tanto presencial como online para empresas o para personas individuales y te puedo adelantar una primicia que para eso tú has estado acompañándonos desde el principio estamos desarrollando junto con otros expertos en productividad personal una idea muy muy especial que estamos seguros que va a revolucionar el mundo de la formación online y presencial en el ámbito de la productividad y hasta ahí te puedo leer bueno bueno suena interesante espero que pronto nos puedas ampliar un poquito más de información y bueno yo estaré atento ya sabéis que todo este mundillo me resulta muy muy interesante y cualquier cosa que venga de vosotros tiene toda mi atención cuenta con ello Nacho bueno y cuáles son los planes de futuros que tenéis para Hightrack ¿no? planes de crecimiento o de evolución ya nos has comentado un poco que estáis preparando de aquí alguna cosilla ¿no? pero bueno así un poco más en general por donde van a ir los tiros en el futuro pues mira lo primero que tenemos que decir en nombre de todo el equipo es que nuestros planes van unidos a nuestro compromiso para nosotros la máxima satisfacción de los usuarios como eres tú es que los usuarios que confían en Hightrack sigan estando satisfechos con la herramienta y este es nuestro primer objetivo hemos trabajado muy duro ha habido momentos difíciles pero yo estoy convencido que con todo lo que viene ahora va a haber un cambio completamente radical en el equipo trabajamos todos los días con ideas nuevas que nos ayudan a conseguir este objetivo y es por eso que vamos a ampliar nuestro ecosistema con lo que te comentaba antes en la parte de gadgets y en la parte de formación siendo más concretos para finales de año habrá disponible una nueva versión de Hightrack con nuevos cambios en toda la parte de rendimiento en la parte de apariencia una herramienta muchísimo más fácil de utilizar y sobre todo que ayude más en la productividad de las personas y luego en 2017 vamos a lanzar un proyecto de crowdfunding muy innovador que combina lo analógico y lo digital también pondremos en marcha talleres presenciales de productividad y lanzaremos nuestro primer libro y hay un proyecto en el que tenemos muchas ganas y es un proyecto en el que hemos estado trabajando durante 2016 con la gente de H2I y es poder ayudar a los niños y enseñarles productividad vamos en definitiva a convertirnos en el ecosistema de productividad para ayudar a las personas a vivir mejor me parece muy interesante el proyecto de tener productividad en los niños creo que es muy curioso y con mucho potencial de hecho si a veces chiquititos empiezas a poder aprender a valorar ese tipo de cosas creo que es un avance y una ventaja que tendrás siempre en adelante es que sabes que sucede que al final si nos ponemos a pensar ¿quién nos ha enseñado a escribir un correo? ¿quién nos ha enseñado cómo hay que preparar una reunión? ¿quién nos ha enseñado cómo hay que gestionar un equipo? son cosas que no hemos aprendido de hecho en mi caso y esto es una parte personal que comparto con vosotros yo tengo un déficit de atención entonces imagínate cuando yo era pequeño en mi caso esto era vamos magnificarse todos me decían te tienes que organizar mejor tienes que priorizar mejor las cosas y yo decía pero bueno esto si a mí nadie me ha enseñado cómo se hace y por eso tenemos ganas de poder ayudar a los niños a hacerlo es algo que a mí la verdad me toca mucho me apetece muchísimo me parece un proyecto muy bonito me gusta mucho la idea gracias Nacho bueno pues recomiéndonos un poquito más también sobre alguna lectura en libros como el de David Allen o algún blog para aquellos que quieran aprender un poquito más sobre productividad aparte de que en la misma web de Hydra ya ofrecéis pequeños tutoriales pequeñas píldoras de GTD pero un poquito más en general pues mira en especial yo recomendaría el libro de José Miguel Bolívar Productividad Personal lanzado hace muy poquito y lo recomiendo porque habla de una persona que ha implementado GTD con todo lo bueno y con todo lo malo entonces te lo pinta de una manera real y eso yo creo se agradece muchísimo cuando lees un libro además José Miguel tiene un conocimiento en GTD tremendo de hecho es el responsable junto con Optima Lab de ser las personas certificadas en España para poder dar el único curso oficial de GTD y es un libro que yo recomiendo si queréis entrar en los libros de David Allen más que el libro original de GTD yo recomendaría un libro que lanzó después que se llama Haz que funcione para mí es mucho mejor que el original porque está muy bien traducido y además aporta ya todo el conocimiento más filtrado del programa en cuanto a blogs hay muchos y buenos sobre todo en castellano yo os recomendaría el canasto de Jerome Sangers que tiene a firmas invitadas es decir gente que colabora y que escribe me parece que es algo muy bueno Zing Wasabi de Berto Pena mucho marketing y muy directo también para poner en marcha JM Villarmea de José María Villarmea o efectivitas.com de Jordi Fortuny para mí esos son parte de los que sigo en mi día a día me apunté un par de ellos algunos sí que los conocía pero otros no tenía idea y bueno ya para terminar como siempre suelo terminar este tipo de entrevistas ¿qué consejos le darías a cualquiera que está pensando en meterse en este mundillo de la producida personal y que quiere asumir su propio sistema bien sea con GTD o con el método que cada uno le venga mejor para aplicarlo en su día a día ¿no? Pues Nacho al final cuando te interesas por aprender algo es importante tener claro para qué quieres aprenderlo cuando respondemos a esta pregunta encontramos los objetivos personales que queremos alcanzar en el equipo en Hightrack pensamos que tener claros los para qué aportan mucho a la hora de establecer los cimientos del compromiso de cara a dedicar tiempo y atención a ese aprendizaje cuando hablamos de aprender sobre productividad o GTD tener claros esos objetivos resulta imprescindible ya que la inversión en recursos especialmente lo que es nuestro tiempo es muy significativa los beneficios al final que os vais a encontrar son muy considerables de verdad que es algo que os va a aportar tanto si ponéis en marcha GTD u otro sistema de productividad personal es por eso que tener claro el para qué nos embarcamos en aprender un método de productividad personal nos va a ayudar en todo momento y nos mantendrá como nosotros decimos en hightrack on track pues bueno Kike muchísimas gracias creo que ha sido una entrevista muy interesante además has aportado desde un punto de vista no solo profesional sino personal de cómo lo haces en tu día a día de lo que has supuesto para ti tú eres el vivo ejemplo de cómo la productividad personal te puede cambiar la vida así que de verdad muchísimas gracias por tu tiempo muchísimas gracias por compartir todo tu conocimiento en este tema y por venir aquí a echar un ratito charlando conmigo y con todos los lectores del blog al contrario Nacho para mí es un auténtico placer que nos hayas invitado aquí para poder contar y poder ayudar a más personas que quieran embarcarse como bien decías tú en este mundo de la productividad y estamos a vuestra disposición personalmente si queréis me podéis seguir en arroba enriquegonzalo o escribirme en enrique.gonzalo arroba arroba hightrack.me y estaremos encantados de cualquier cosa Nacho que podamos ayudar poder echar esa mano y ese que habla la gente pues de verdad muchísimas gracias sois geniales y bueno estamos en contacto y a ver si ya pronto nos entramos de esas novedades que tenéis ahí ya preparadas a la vuelta de la esquina ahí a la vuelta de la esquina te esperamos Nacho hasta pronto muchas gracias Nacho